Muy bien, en este libro nos pidieron poder presentar a Samuel en esta mañana, al Señor, ¿no? Y se me viene un texto a la cabeza que dice, herencia de que va a son los hijos, ¿no? Y bueno, el Señor son, así que dejamos la vida de Samuel en el amor del Señor y esperando su salvación y que también pueda ser usado por él, ¿no? Así que, bueno, vamos a orar y bueno, presentamos a Samuel, ¿sí? Señor, queremos en esta mañana agradecerte por la vida de Néstor, de Bárbara, por la vida de Samuel, Dios, que ha llegado a sus vidas y como palabra dice, los hijos son tuyos, son herencia tuya, Señor. Nosotros somos administradores de sus vidas y queremos dejar la vida de Samuel en tus manos comentarla, realmente para que tú puedas, a través de sus padres, caminarla, dirigirla y que en primer lugar sea salvo, Señor, y que también, en segundo lugar, él pueda dedicar su vida para tu gloria y tu honra, Señor. Dios, gracias a la vida de tu familia, bendísela, Señor, y realmente comentamos todas las familias en tus padres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, presentamos a Samuel acá, ¿eh? ¡Vamos! ¡Gracias!